¡Gracias por ver el video! Sabemos que Dios sigue haciendo esas obras maravillosas en medio de la congregación. Sabemos que Dios sigue haciendo esas obras grandiosas en medio de todo el pueblo. Reciban un cordial saludo de parte del pastor Mario Muñoz, de la pastora Patricia Iglesia de Dios de Boviva en la ciudad de Pasto, en el ministerio llamada final. Que sea Dios inundando sus hogares con fuerza, con fortaleza, con el Espíritu Santo que avive, avive nuestro corazón. Que nuestra mente siempre esté en la mente de Cristo. Siempre estemos con ese pensamiento de victoria, de saber que independientemente de cada circunstancia, Dios está ahí para guardarnos. Dios está ahí. Amén, pueblo. En esta mañana quería compartirles un pasaje de la Biblia que siempre me ha gustado, me encanta. porque es algo como lo que define quién es, qué es lo que queremos, qué es lo que, dónde estamos. Y es en realidad el pasaje que se encuentra en el libro de Juan 11.40. Dice la palabra de Dios en la manera siguiente. En el título dice Resurrección de Lázaro. Y dice Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esa es una palabra que el Señor trae a nuestra vida como un desafío. Como una prueba, como probándonos, como diciendo, no te he dicho que si crees. A veces creemos milagros, clamamos en ciertas circunstancias, ciertas situaciones que en nuestra vida están afectando. En ciertas circunstancias con nuestros hijos, con nuestros familiares, con tus hermanos. Pero se viene muy claro en esa parte cuando dice, no te he dicho que si crees. La fe, por lo tanto, dice, es creer lo que no vemos. Es declarar y confiar en Dios de que Dios hará la obra. De que en sus manos están todas las situaciones. Hay un predicador, David Wickerson, creo que es, no estoy muy seguro, sí, creo que es David Wickerson, de la película La cruz y el puñal. Donde él ya entraba en años y anciano, se da cuenta que su hija, que su esposa, está con cáncer, enferma. Luego de eso se da cuenta que le llaman para contarle que su hija también había padecido cáncer, que estaba muy mal. Cuando él no entiende lo que está pasando, no comprende lo que está pasando. Señor, pero si yo te he servido, ¿cómo es posible que mis hijos estén pasando esa situación? ¿Cómo es posible que esa situación esté pasando en mi vida, Señor? ¿Qué pasa ahí? Dice que él no comprendía lo que estaba pasando. Clamaba para que Dios sane a sus hijos. Clamaba para que Dios sane a su hija. Y hay situaciones que no entendemos. Pero dice que un día, estando en su auto, se ponía a meditar y a reflexionar sobre esto. Y en algún momento parecía que venía como un pensamiento de juzgar. Y decirle al Señor, ¿por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué permites? Como diciendo, ¿qué pasa ahí? No, que me abriste, que me ibas a cuidar, que ibas a cuidar a los nuestros. En ese momento dice que el Espíritu Santo le habla y le dice, David, ¿quién es el padre de tu hija? Y David de Crescent dijo, yo. Físicamente le dijo, si eres tú. Dios permitió que esta niña nazca por ti y por tu esposa, por medio de ellos. Pero dijo, hay un padre que ella tiene, que soy yo. Dios le mostraba a este siervo que Dios estaba bajo el control de todo. Que era el papá. Y que él sabía lo que le convenía. Y que él sabía cómo sanarle, cómo tratarle, cómo estar ahí en cada momento. Es impresionante. Es como Dios diciéndole a alguien, tú me vas a enseñar a ser papá a mí. Yo sé lo que estás pasando. Así que, cuando este siervo entendió esto, lo que él hizo fue, Señor, tú eres el padre de ella. En nosotros, en nuestra humanidad, se nos salen las cosas, en nuestra fuerza, no tenemos más alcance. Así que lo que hizo este siervo fue entregarle a su hija, a Dios. Tú me la diste, Señor. Tú me la entregaste. Ella fue la alegría de mis ojos. Y estuvo conmigo mucho tiempo. Pero tú eres su padre. Y yo yo te la entrego, como tú me la entregaste. Porque yo no puedo tener control sobre un cáncer. Yo no puedo tener un control más allá de lo que pasa. Pero yo sé que tú sí. Así que dice que la entregó y Dios hizo la obra con esta persona. Y Dios tomó control. Porque no razonaba más por qué pasan las cosas. Sino que creí yo en Dios. Que Dios era grande y maravilloso y misericordioso. Y que a sus manos no se le escapan las cosas. Que a nosotros no se escapan las cosas. Que a mí se me escapan las cosas. Que hay circunstancias que en mi vida pueden estar por encima de mi vida. Yo no puedo. Yo no puedo estar aquí y estar al mismo tiempo en otra ciudad. Mirando a que mis hijos estén bien. Mirando a que mis hijos no caminen por cosas que no son correctas. De hecho en la misma ciudad es difícil. Pero Dios sí puede. Iglesia. El Espíritu Santo sí puede estar ahí con ellos obrando. Con ellos en todo momento. Si crees. Si crees verás la gloria de Dios. Pero confía en aquel que te ha llamado. Confía en aquel que te ha llamado. Descansa en él. Descansa en él. Iglesia. Entrégale tus cargas. Entrégale tus situaciones. Por más que quieras. La Biblia dice añadir un codo a tu estatura. No lo vas a poder lograr. Pero hay alguien que sí es posible. Con alguien que sí es posible. Que es Cristo Jesús. Descansa. Iglesia en él. Descansa en cada situación. Créele. Miren que la Biblia nos dice. En el libro de Mateo 13.58. Yo te hablé nuevamente del pasaje. Porque hay muchas enseñanzas. En Mateo. 13.58 nos dice. Aquí está. Dice. Y no hizo allí muchos milagros. A causa de la incredulidad de ellos. El título en el 13.54 dice. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús. Estas palabras. Colas se fue de allí. Y yendo a su tierra. A su tierra. Donde lo conocían. Donde lo había. Había vivido mucho tiempo. Les enseñaba en la sinagoga. De ellos. De tal. Que se maravillaban. Y decían. ¿De dónde. Tiene este. Tanta sabiduría. Y estos milagros. La gente que conocía. A Jesús. En Nazaret. Que lo habían mirado crecer. Que lo habían mirado. Trabajar como carpintero. Que lo habían mirado. Que estaba. Que su familia. Que conocían. Todo lo que él hacía. Imagino que. Lo conocían tanto. Que sabían que. Que jugaba. Que deporte. Le gustaba. O bueno. ¿Qué hacía para entretenerse? Aparte de buscar a Dios. Aparte de trabajar en carpintería. Lo miraban como. Como Luisino Más. Imagino que fue maravilloso para ellos. Dice. Dice. Dice la gente. ¿No es este? El hijo del carpintero. No se llama su madre María. Y sus hermanos. Jacobo. José. Simón. Y Judas. No están todos sus hermanos con nosotros. ¿De dónde pues se tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo. No hay profeta sin honra. Sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí en Nazaret era donde se hubiese mirado los mayores milagros, las mayores cosas que Jesús hizo porque Jesús había nacido ahí. Había crecido ahí. En esa tierra compartía mucho con muchas personas, mucha gente. Tenía una vida, imagino que de mucha amistad, imagino que con muchas personas. Pero cuando Jesús comenzaba a enseñarles, comenzaba a hacer milagros, dice que muy pocos se hicieron porque la gente poco creía. Jesús dice. No hay menos honra para un siervo sino en su propia tierra. Porque la gente decía. Pero ¿cómo es este? Pues es posible que este vecino ahora venga a hacer milagros. ¿Cómo es posible? Y no le creían. Y no creyeron en Jesús. Es lo que pasa en sí muchas veces con el pueblo de Israel. Muchos judíos con los cuales no han creído que Jesús era el Salvador. Esperaban otro rey. Tal vez un rey imponente. Tal vez un rey con sus características como ellos se lo imaginaban. Pero no era posible. Que un hombre, que sea un vecino que conoces, que se esté levantando, que esté clamando, que esté haciendo un milagro. No era posible. Tal vez porque no, como dicen, no le creían. Tal vez por envidia. No sé. ¿Por qué este hombre se está levantando? ¿Por qué Dios está usando a este siervo? ¿Y por qué no lo está usando al otro? Es que a mí me gusta más como lo usa el otro y no me gusta como lo usa este. ¿Ah? Y si Dios lo está usando, y si Dios le dio, como quien dice, groseramente, como decimos en Colombia, le dio la gana de utilizar un siervo y levantarlo. ¿Por qué no lo apoyas? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no estás con él? Eso es lo que le pasaba a este pueblo. Por eso dice, no hizo. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No quisieron aceptar. Que aquel carpintero, que aquel hombre, era el salvador del mundo. Y eso es muy tremendo, señores. Tenemos que analizar muy bien ese punto. Creemos en Cristo Jesús. Lo buscamos cada día y cada mañana. Pero a veces no queremos aceptar y no queremos creer que Él tiene el control de nuestra vida. Que Él puede obrar de maneras que nos sorprenden, de maneras que no podemos entender. A veces nos cuesta entender y comprender que esa situación tan difícil, Él tome control. Y por lo tanto, vivimos cargados. En Nazaret muchos pudieron haber sido sanados, muchos ciegos, muchos leprosos, muchos enfermos. Muchos enfermos del alma, del corazón, oprimidos por Satanás. Muchos pudieron haber sido libres. Muchos se vivían angustiados, muchos problemas familiares, muchas parejas. Muchas situaciones pudieron haber sido sanadas en Cristo Jesús. Pero no lo hicieron. Porque no creían que Jesús tenía el poder y que Jesús podía hacerlo. Muchos siguieron endemoniados, enfermos. Muchos siguieron cargados. La Biblia no es muy clara. La Biblia dice no. Y no se pudieron hacer muchos milagros ahí. Jesús no puede ser muchos milagros porque no creían que le era capaz. Bueno Jesús, yo sé que tú vienes en la cruz, mueres por algunos pecados, nos presentas al Padre. Pero esa situación yo creo que se te sale de las manos. Y no creen que Dios puede hacer. Y creen que el Mar Rojo se abrió y fue hace mucho tiempo. Y es una historia más. Pero ahí está. Ese mismo Dios no ha cambiado, señores. El mismo Jesús que hizo milagros en los tiempos antiguos, en este 2023 sigue haciendo milagros. Y créeme iglesia lo que te digo porque es una realidad. Como muestra un botón yo te lo digo. Sé que Dios sigue haciendo milagros. Y sigue haciendo cosas maravillosas en medio de nuestra vida. Solo tienes que creerle y descansar en él. Confía. Con lágrimas en los ojos confía en la situación que estás viviendo. Dile aquí te entrego mi situación, Señor. En el libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 40, cuando Jesús le dijo. ¿No te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? Le estaba hablando a María. La hermana de Lázaro. Porque si usted mira las circunstancias y la situación. Jesús estaba en Jerusalén, Jesús va a Betania. Son como 15 codos. Creo que por aquí tenía la distancia de cuánto eran recorridos. Según lo que parece, dice que se demoró cuatro días más. 15 estadios, dice que eran de recorrido. Dice que se demoró cuatro días estando allá. Después de que, perdón. Cuando él llegó dice que había cuatro días que había fallecido. Que ya estaba muerto. Más él se quedó otros dos días más en ese lugar. Yo no diría que más o menos estuvo como unos seis días de distancia. O se demoró ese tiempo. Por eso vienen muchos y le dicen, si hubiera estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Es tremendo. Pero Dios, siempre lo diremos, Dios llega exactamente en el momento. Por eso Jesús en algún momento le dice, no, tranquila. Miren que cuando una persona fallece, muchas veces acontece que se dan unos días para saber si la persona pues en algún momento ya ha fallecido totalmente. O de pronto hay una esperanza de que todavía se salve, todavía vuelve a la vida. Pero ya después de cuatro días una persona ya realmente ya no hay esperanzas de nada. Entonces es donde Jesús les dice a ellos. Donde le dice a esta mujer, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. No te he dicho que si crees. Si hay un pasaje que se nos pasa por alto que en la Biblia dice, en el versículo 35 dice, Jesús lloró por la situación. No porque Jesús esté mirando la situación de tu vida y esté tal vez tan tranquilo como si nada pasara. Jesús llora contigo. Jesús está ahí contigo para ayudarte. Y Jesús te entiende. Te entiende más que nadie. Te entiende, iglesia. Te comprende, jovencito, en la situación que estás viviendo. Es impresionante esto y muchos jóvenes en algún momento escriben. Es que he intentado tantas veces dejar este vicio, esta costumbre. Pero tantas veces me abofetea. Han escrito en algún momento algunos esposos. Es que he tratado, hermano, si usted supiera cuántas veces he tratado de dejar esta situación. Y no he podido. Es tremendo. Pero quiero, iglesia, que entiendas en esta mañana, como dice la Biblia, que Jesús lloró porque sentía. Sentía lo que estaba pasando. Sentía la angustia. Dice que cuando miraba, comenzó a mirar que dónde lo habían puesto. Y cómo la gente lloraba. Y dice que se conmovió y comenzó a llorar. Pero Él nos dice esto. No mueve la mano de Dios. El sentirse poco. El sentirse en la vida. A mí, porque a mí, porque pobrecito. Se mueve la mano de Dios. Dice, cuando crees. La fe mueve la mano de Dios. La fe mueve la mano de Dios. Así que en ese momento yo quiero invitarlos, iglesia, para que tomemos este pasaje en nuestra vida. Y que Jesús nos dice. Porque si usted mira el capítulo, el versículo 40. Jesús le dijo y abre interrogación. Le pregunta. No te he dicho. No te he dicho, María, que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho, Andrés, que si crees verás la gloria de Dios. Dios, no te he dicho, Omar, en esta mañana, que si me crees verás la gloria de Dios y las promesas y las situaciones que hemos estado clamando. ¿Volverán a pasar? Iglesia, que si crees, eso es lo que el Señor nos demanda. Una vez más abriré caminos en el desierto. Saldrá la lluvia una vez más como salía antes. Y habrá vino en tu casa. Y habrá aceite en tu casa. Una vez más vendrán lluvias como en los viejos tiempos. Esto dice el Señor. Pero crea en la iglesia. Descansa en él. Descansa. Entrégale tus cargas. Entrégale tus situaciones. En ese momento, iglesia, los invito para que hagamos una oración y le demos gloria a Dios. Digamos que nos ayude a descansar en él. Que nos ayude a descansar en su presencia. En su palabra. Que podamos hoy dejarnos consolar por Jesús. Que descansemos en sus brazos. No sé cuando uno se acerca a los papás. Nosotros somos personas adultas. Pero gloria a Dios todavía tenemos a nuestros padres. Y cuando hay situaciones muy difíciles en la vida. Situaciones que a veces parece que se te van de las manos. Uno a la edad que tiene todavía corre, papá. En mi caso todavía no. Todavía pasa esto. Cuando hay una situación muy grave que está pasando. Todavía voy a visitar a mi padre. Y a mi madre que es la que más tengo más confianza. Y le abrazo. Y ese abrazo que te da tu padre, tu madre. Te fortalece. Diciéndote tranquilo, mi hijo. Tranquilo. Las situaciones van a mejorar. Y esa situación, ese abrazo que te da tu padre. Y cuando somos niños. Y cuando mi Juan Diego le pasa algo. Y esto es maravilloso. Le pasa algo. Se asustó de alguna cosa. Y uno lo abraza. Le dice tranquilo, mi hijo. Todo está bien. Él te abraza y se siente fuerte. Se siente tranquilo. Se siente que puede seguir con la vida. Que va a derrotar a ese monstruo que tal vez está debajo de la cama. Que lo asustó. Que pueda seguir avanzando. Hoy quiero, iglesia, en esta mañana que. Oremos un momentico. Pero que vayas a los brazos del padre. Vayas a los brazos del padre. Iglesia. Déjate abrazar por Cristo Jesús. Déjate abrazar por el Señor. Descansa en Él. Entrégale a Jesús tus cargas. Entrégale a Jesús cada situación que estás viviendo. Por más difícil que sea. Dile, Señor Jesús. Te necesito. Hoy te entrego esto. Y cuando te digo, entrégale tus cargas. Es cree en Él. Lo que Él va a hacer. No sigas cargándonos. Cree en Él. Si crees verás la gloria de Dios, iglesia. Si crees verás la gloria de Dios. Eso le dije a María. Lázaro no ha muerto. Porque Dios hará un milagro. En esa situación difícil. Amén. Bueno, iglesia. Padre Santo, en este momento te damos gracias, Señor. Por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por que tú nos guardas, Señor. Porque tú nos sostienes en esta mañana. Te doy gracias porque tú nos dices, Señor. Ven a mí. Descansa en mí. No te he dicho que si crees, verás los milagros. Mirarás situaciones que se moverán a favor tuyo. Verás que Dios mueve su mano a favor de aquellos que claman y confían en Él. El Señor conoce nuestro entrar, nuestro salir. Él sabe el servicio. Él sabe lo que se ha hecho en su casa. Cuando tú le has servido. Cuando tú has estado ahí pendiente. Cuando tú has llorado en tu habitación y has buscado su rostro. En cada situación. Cuando tú has angustiado y tu corazón parece como estar comprimido de tanto problema. Pero Señor te dice, descansa en mí. Trae cada circunstancia. Que yo la tomaré. Y así como Lázaro que vivió, esa situación volverá a tener solución. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Te clamo en esta mañana para que seas tú, Señor. Señor, tomando cada oración, cada clamor de cada siervo, Señor. Inclina, oh Jehová, tu oído. Y escucha a tu pueblo, Señor. En esta mañana que se levanta a clamar. Escucha a tu pueblo, Señor, que necesita, tiene sed y hambre, Señor. De tu presencia, de tu Espíritu Santo. Escucha, oh Padre, Señor. Cada clamor, cada oración que se hace, Señor. En todo lugar del mundo. En esta mañana. De cada iglesia, Señor. De cada ministerio que se levanta, Señor. De cada pastor, cada ministro, cada joven que se levanta a clamar, Señor. Oye, inclina tu oído. Escucha, Señor. Y trae pronta respuesta, fortalece, Señor. Aviva, Señor, el Espíritu de los valientes de Jehová. Despierta a los valientes guerreros. En esta mañana te clamamos para que seas tú, que sigas obrando con poder, Señor. Con esa mente de Cristo, que sigas tú renovándonos, Señor. Y todo pensamiento que el enemigo ha querido colocar de angustia, Señor, en nuestra vida. Hoy seas tú quitándolo, seas transformándolo, Señor. Seas transformando nuestro lamento, Señor, en baile. De cada situación, Señor, que nos traía angustia, Señor. Y la colocamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Toma control, Padre. Toma control de nuestros hijos. Toma control de las finanzas. De nuestros esposos, Padre, Señor. De nuestras esposas. De lo económico, financiero. Problemas de salud, Padre. Toma control, Señor, en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Lo colocamos delante de ti, Señor. Señor, declaramos victoria. Victoria en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que tú obras poderosamente. En aquello que mirábamos, Señor, que era imposible. Que ya hace cuatro días, Señor, había fallecido. Y que no era posible, Señor. Hoy confiamos, Señor. Y queremos, Señor, confiar y creer en ti, Señor. No como en Nazaret, que no creyeron, Señor. Y que, por lo tanto, no se pudo hacer mucho en milagros. Hoy creemos, Señor. Y te colocamos delante de ti. Y hoy, en esta mañana, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, Señor. Por esa respuesta que tú traerás a nuestra vida. Te damos gracias, Padre, Señor. Porque tú has tomado, Señor, control en nuestros hijos, Señor. Y declaramos que los miraremos gozosos delante de tu presencia. Que ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada los separará de tu presencia. Sino que tú, Señor. Sino que ellos están siempre, Señor, en tu altar. Y te lavarán de día y de noche, Señor. Que tal vez las circunstancias, Señor, no son fáciles. Pero hoy declaro que ellos son, Señor. Comprados con precio de sangre, Señor. Y que nadie podrá separarlos de tu presencia, Padre. Te clamamos, Señor, y declaramos, Señor, que tú te mueves con poder en medio de la situación económica, Señor. Que tú solucionas cada circunstancia, Señor. Que se abren ventanas de los cielos de bendición, Señor. Que tú te acuerdas de cada ofrenda. Te acuerdas, Señor, de las promesas que tú has hecho con nosotros, Señor. Y que tú abres ventanas de los cielos y que derramas bendiciones, Señor. Bendiciones que sobreabundan, Señor. Que el aceite y la harina nunca cesarán en ninguna de las casas de tus siervos, Señor. En todas las casas donde se han levantado altar de oración para buscarte, Señor. Que nunca faltará, Señor. Que nunca faltará adorador, siervo, ministro, Señor. Pastor, Señor, sacerdote en nuestras casas. Que siempre estarán, Señor, para buscarte en todo momento, Señor. Hoy te clamamos para que tú restaules los hogares, los matrimonios, Señor. Que tú, Señor, des sabiduría, Señor, a las parejas, a los hombres, a las damas, Señor. Des sabiduría para que puedan seguir entendiendo y comprendiendo qué es lo que tú quieres hacer con ellos, Señor. Que les des el amor, Señor. Pero no el amor de hombres que se agotan en un momento. Que va por la vista y que se termina. Sino que tú les des el amor, Señor, que viene de ti, Señor. Hoy los sellamos con el amor que viene de lo alto, Señor. Para que siempre estén listos a pelear la batalla, Señor. Llénalos de amor, Señor. Que los esposos vuelvan a amar a sus esposas. Que las esposas vuelvan a amar a sus esposos. Que haya respeto, Señor. Hoy te pido que seas tú obrando poderosamente, Señor. Llenando sus casas, Señor, con tu presencia poderosa, Señor. Hoy te damos gracias por los hijos, Señor. Porque aunque sabemos que están conociendo, Señor, el mundo. Y a veces, Señor, parece que se desvían. Declaramos que no es así. Que estos hijos siempre estarán delante de tu presencia. Que tú eres su padre. Que tú tienes cuidado de ellos donde se encuentren, donde estén. Que tú los guardas y los bendices. Te damos gracias por cada ministro, cada siervo, cada apóstol, Señor. Cada líder que se levanta en la iglesia. Gracias por sus manos que trabajan en la iglesia. Bendíceles en todo lo que hagan, Señor. Cada ofrenda que hagan para la iglesia. Cada trabajo que hagan para la iglesia, Señor. Bendíceles en gran manera. Recompensales, Padre. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salvo soy. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque el libre soy en ti. Eres todo mi vida.